previamente en FUNBOXING la serie de what if de disney y aquí nos dice una pequeña frase que nos dice que este coleccionable está dentro de la lata también aquí nos dice que podemos encontrar el chase como siempre les he dicho bienvenidos una vez más a su canal FUNBOXING ya saben aquí como siempre un unboxing de Funko Pop y figuras de colección objetos random y vídeos varios tanto como recomendaciones noticias y le doy como pueden ver aquí se trata de una review y un unboxing bastante padres a mi parecer de esta figura que he tenido bastante esperanza y creo que va a cumplir bastante bien por lo que veo aquí en persona pero como siempre ya saben aquí les doy lo más objetivo posible y les muestro la figura por si alguno de ustedes quería comprarla y no se decidía y a lo mejor a lo mejor no está tan buena como parece y hace más que decir empezamos con el vídeo esta vez se trata de un Funko Pop como lo pueden ver aquí en la imagen y en el título del vídeo la verdad que es un Funko Pop que tardó bastante en llegar no sé por qué o sea me refiero a que como que le dieron muchas vueltas yo lo compré en Amazon o sea hice la pre-venta en Amazon porque estaban relativamente baratos y aparte de Amazon pues como ya saben si tienes la membresía de Prime tienen envío gratis o sea no te cobran tanto creo que los tres Funko Pop de Genshin Impact esta Paimon era la más cara creo que costaba como 3... 380 creo más o menos o algo así por el estilo y creo que los otros otros valían como 320 o algo así entonces están bastante baratos en comparación por ejemplo con otras tiendas sé que Disito Max por ejemplo manejaba precios relativamente bajos igual pero por ejemplo si compras uno te cobra el envío tienes que comprar a fuerza los tres o tienes que comprar a fuerza a llegar a 700 pesos para que te hagan el envío gratis entonces pues yo como que dije no sé no saben muy comercial comprarlos entonces en Amazon como te cobran hasta que envían o sea hasta que lo tienen ya ellos para enviarlo te cobran el precio del Funko o de la figura o del objeto que hiciste en pre-venta pues hiciste la pre-venta ahí pero eso me hizo raro porque algunas tiendas por ejemplo ya las manejaban y Amazon me dio muchas largas como que me decía en esta fecha llegaba supongamos que en junio después de ahí me dijo que no que cambiaba por otra fecha pero no me daban fecha y de ahí de repente la enviaron sin avisarme ni nada la enviaron había hecho la pre-venta de los tres pero ya no cancelé los otros dos y solamente me quedé con esta así que es por eso que les traigo primero esta figura no sé si mucho la conozcan o no en este caso es Paimon ese es su nombre de personaje es el ahorita famoso juego Genshin Impact no sé si lo hayan oído o lo hayan jugado más que nada es bastante famoso en juegos de mundo abierto a lo mejor mucha gente no lo va a decir tan famoso que yo no lo conozco sí claro está pero famoso dentro del mundo gaming y del mundo de juegos abiertos de mundo abierto aparte de que en China es bastante popular casi cada colaboración que sacan con alguna marca o con alguna tienda los fans se vuelven locos en este caso Genshin Impact es un videojuego que puedes jugar en PC y en PlayStation y en teléfono móvil sea en iOS o sea en Android la verdad es que es bastante padre es un juego más o menos como de gachapones aquí les explico rápidamente para los que no sepan gachapones es como esos juegos como de azar que tiras una moneda y que va girando y a lo mejor te puede salir algo o a lo mejor también pueden pueden llamar gachapones a esas maquinitas que venden en el centro comercial que les da 5 pesos y que nada más giras una palanquita y te puede salir una bolita de plástico con algo adentro eso también se puede llamar gachapones en este caso es un juego donde vas consiguiendo personajes y tiras como tus monedas para conseguir el personaje y te puede salir cierto personaje u otro uno más malo uno más bueno y tiene bastante mapa yo lo juego la verdad a mi me gusta bastante por si quieren jugarlo así nada más lo buscan si tienen computadora lo buscan en Genshin Impact y ahí lo descargan en el celular también en Genshin Impact es completamente gratis todo a excepción de los tiros pero igual te van regalando con eventos y con cosas que vas descubriendo en el mapa pero pues no te alcanza tan bien como si le metieras dinero al juego pero por ejemplo ella es un personaje principal vamos viendo la caja porque hay cosas diferentes que no hemos visto en otras cajas de Funko al menos aquí en el canal aquí a primeras vistas ya saben como siempre es una caja normal la de siempre la cuadrada no una de las cosas que vemos aquí es por ejemplo aquí que lo incluyen en pop asia no está en pop games o pop animation se me hace extraño que lo sé que es de asia porque el juego es chino en realidad entonces pero se me hace raro que lo incluyen en un pop asia cuando podrían haberlo agregado por ejemplo en un pop games porque es un videojuego va a tener próximamente su anime a lo mejor dentro de un par de años ya anunciaron en la colaboración con UFOTABLE UFOTABLE es el que hace el anime de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer pero ya saben como siempre aquí en la línea pop que pertenece a Asia como les dije algo extraño nunca pensé tener un Funko Pop Asia más que nada por lo general los Funko Pop Asia los venden en Asia nada más o sea en ese continente y son bastante caros de conseguir porque pues de lo que lo consigues en una tienda asiática más el envío más todas las cosas entonces es bastante difícil de conseguir también ya saben como siempre aquí arriba la marca que tiene Funko recientemente que se agregó aquí el nombre de la marca o de donde proviene el personaje en este caso Genshin Impact el número del Funko 162 en este caso la imagen del Funko que tenemos adentro el nombre del personaje Paimon la ventanita como siempre de lado derecho el hombre personaje en letras negras Paimon el número la mitad superior de la cabeza y la parte de atrás en este caso no cuenta con la wave es más extraño porque no incluyen la wave si si hay una un grupo de venta al que pertenece en este caso son otros tres que son los viajeros o el protagonista que en este caso eres tú como como jugador eliges entre el hombre y la mujer pero en este caso no vienen no sé por qué los ponen por separado pero pues aquí viene el logo del de la marca y acá abajo viene la compañía que pertenece en este caso mi joyo tuvo un cambio de nombre la compañía supongo que a lo mejor y cuando lanzaron esto y hicieron la caja hicieron toda la colaboración todavía no cambiaron de compañía por eso pertenece todavía a mi joyo y no a joyoverse el nombre del personaje el fondo que tenemos acá atrás por si a alguien le interesa es el fondo del juego así se ve el juego en teléfono en la pc así recientemente aquí casi empezó tu aventura el fondo está un pueblo como de castillos incluye una frase que dice colección a los todos aquí más logos funko en la página de funko para que le visites del lado izquierdo ya saben como siempre está como mini presentación que hacen en este caso el fondo es el anterior que vimos en la parte de atrás la figura el nombre y el número la parte de abajo rápidamente para los que me lo piden aquí está y la parte de arriba ahora vamos a sacar la caja para ver mejor lo que viene dentro de la caja es por ejemplo este fondo es la imagen que vemos en la parte de atrás y en la parte de la izquierda es interesante porque el sigo casi nunca incluye fondos este los funko no sé si es un costo extra o algo así pero pues aquí está por si quieren tomar algunas fotos a su funko si es que lo compran e incluye el funko como ya saben siempre en el blister productor al menos este normal el que es de arriba y abajo también es a veces viene en dos partes pero aquí está el blister retiramos el blister para verlo mejor con ustedes la comida de emergencia predilecta paimon hay una pequeña no sé si es discusión o no sé ustedes qué opinen si es que conocen al personaje como dirían paimon o paimon es que en realidad pues no tiene ningún acento ni la o ni la a entonces sería paimon creo que es más no paimon sino paimon entonces no es como que paimon ni paimon sería paimon o sea como que normal pero pues a mí me gusta más como suena paimon por como suena como digimon o un pokemon o un ser como que diferente pero si alguno de ustedes aquí corríganme si alguno de ustedes es fan de esta figura o este videojuego Genshin Impact hay que hacer un zoom para verlo mejor ya con el zoom podemos ver aquí la figura bastante bonita una de las cosas que no había notado y que no sabía es que es bobblehead como pueden ver aquí como siempre les digo a mí no me gustan mucho las bobbleheads porque son bueno si a veces son muy sensibles me refiero al resorte se puede llegar a salir o no sé yo pensé que no eran bobbleheads en realidad no lo había notado así más que nada porque como que se cree o como que se esparce ese rumor de que por lo general nada más los que son bobbleheads son los de Marvel y a veces los de Star Wars entonces como que la línea Disney pero en este caso les dieron el bobblehead también a estos Funkos que son los de Genshin Impact pero también me gusta al menos en este porque Paimon es un personaje en el que siempre está moviéndose en el videojuego hacen como que esta animación de que siempre está moviéndose o siempre está en movimiento y entonces es divertido ver cómo tiene el bobblehead mueve la cabeza pero pues no sé ustedes qué opinen si ustedes les gustan los bobbleheads o no viendo la figura a lo mejor muchos no la conocen como les digo pero viendo la figura es bastante padre me gusta mucho como estos tonos como cobre que le dieron aquí lo llegaron a dar de hecho no es metalizado pero le dan el tono brillante es un cobre brillante me gusta bastante es como no sé si es cobre o oro rosa no soy mejor distinguiendo colores pero me gusta bastante me gusta mucho igual que le quedé le dejaron los colores de los ojos azules me gusta bastante como les digo aquí el tono aquí que esté como cobre que le dieron en toda su ropa me gusta mucho el cabello que también no le dieron el tono blanco es como un tono de crema o marfil no sé cómo llamarlo es como es como un broche más o menos en realidad Paimon es un personaje que en el videojuego al menos no sabemos mucho de ella entonces no es como que les pueda decir qué es o quién es solamente es alguien que nos acompaña en el viaje o en el videojuego y es bastante extraña aquí podemos ver aquí como su capita tiene como una capa que refleja como si fueran este constelaciones o el cielo estrellado claro en el videojuego se va moviendo y conforme se mueve cambia como de constelaciones estrellado obviamente aquí no pueden hacerlo pero me gustó mucho como lo hacen como le dejaron las estrellitas y como hicieron estos diseños bastante padre una de las cosas que me gustó mucho de esta línea de Genshin Impact aparte de que me gusta a mí el videojuego es como hicieron estas bases personalizadas me refiero a que aquí como pueden ver aquí este es un tono azul bueno dos tonos y hicieron esta base como este espiral me refiero a que por ejemplo aquí en el canal ya hemos tenido algunos personajes o Funko Box que vuelan o que están flotando tenemos por ejemplo el de Spider-Man de Miles Morales que lo pueden ver aquí en el canal que por ejemplo está como que colgándose y la base que tienen Miles Morales es transparente completamente transparente o sea es como esta base pero transparente no tienen ningún ningún diseño un círculo y la base es transparente y también hemos tenido otros Funkos que a lo mejor tienen esta base igual pero todas son transparentes me gustó mucho que por ejemplo también después si consigo si compro los otros Funkos de Genshin Impact cada uno tiene su base diferente y como que tiene una basecita pequeña bastante interesante y eso es lo que me gustó desde el principio de este Funko me gustó mucho la base y el color que le dan porque tenían que hacer para que porque todo el tiempo ya está volando nunca nunca toca el piso entonces es bastante interesante como lo ponen aquí para que vuele y me gustó mucho que le hayan dado su base personalizada creo que así deberían aplicarla con muchos Funkos importantes imagínense tener un Spider-Man por ejemplo con esta base así redonda pero con la cara o el logo impreso aquí de Spider-Man ya saben es clásico logo de Spider-Man que su cara prácticamente sería bastante interesante no sé ustedes qué opinan ya para terminar me gustaría agregar que me hubiera gustado más que hubiera sido Bobblehead pero como ya les dije me gustó ese detalle que a lo mejor por lo que se mueve mucho pero lo más seguro es que toda la línea sea Bobblehead y hay muchos otros personajes que no me gustan tanto como ese que le den ese tono de comicidad me refiero cosa como de chistoso pero no sé ustedes qué opinen por ejemplo no sé si conozcan los personajes pero a lo mejor un personaje serio de alguna serie o alguna película que a ustedes les gusten como que le quita un poquito de seriedad el que sea Bobblehead no sé déjame aquí en los comentarios en calificación yo creo que sí le doy un 10 y fuera de que me guste o no creo que es bastante bonito el diseño hay que aceptarlo me refiero a que está bien hecho todos los detalles los colores que se utilizan creo que es un personaje bastante bonito bastante lindo por ejemplo en otras colecciones como por ejemplo no sé hadas o figuras fantásticas en este tipo de cosas pero pues ya ustedes déjenme aquí en los comentarios que opinan para mí es un 10 de 10 creo que es bastante fiel a como es la figura no le quitaron nada más de hecho es bastante cabezoncita el personaje en el videojuego entonces es bastante padre que le hayan hecho Funko vamos a esperar de hecho ya anunciaron otros Funkos cada que hay una actualización en el videojuego hacen como un stream o un directo en el que muestran todo lo nuevo y en un directo anterior mostraron otros 3 nuevos que no sé si estos los conozcan creo que eran dos creo que era Diluc y Ketchin o Kekin como quieran decirle entonces todavía faltaron otros dos personajes nuevos no sabemos si a lo mejor hay unos personajes que son como dioses en este videojuego entonces a lo mejor ellos van a ser exclusivos de la Funko Shop o de convención hay que ir esperando a que tan popular se vuelve la franquicia si es que logra entrar a convenciones o se queda solamente en comunes y por último si eres nuevo en el canal y no estás suscrito aún te invito a suscribirte dale click acá abajo solamente suscribirse fácilmente rápidamente te tomo un segundo y ya estás unido a la familia de Funboxing aquí es como trato de hacerlo como un grupo una familia un grupo de amigos en el que comentamos más que nada que nos gusta y que no de los Funkos si yo pudiera comprar todos los Funkos que van sacando pues los compraría para que ustedes los vean todos pero pues lamentablemente no tengo tanto dinero entonces ahorita nada más compro los que me gustan a mí y ya les traigo a ustedes y a lo mejor alguno de ustedes tiene el mismo gusto o por alguna razón está buscando ese Funko y ya lo pueden ver aquí así que suscríbanse también subo noticias, reseñas de tiendas así que no me denle click ahí suscribirse y ya está dejen su like si les gustó el video comentenme aquí abajo que les gusta más de este tipo de Funkos si a lo mejor hay algún videojuego en el que ustedes quisieran que saquen su Funko o si ustedes juegan Genshin Impact aquí déjenme su UID o su ID y los agregaré a mi juego para que seamos amigos y sin más que decir me despido de ustedes y nos vemos en un próximo video adiós